Turuturutu Que se solucione el problema Pero bueno, ya que no pasó mucho Pues decidí sacar este tema Para que ustedes también lo conozcan El día de hoy vamos a hablar sobre Corea, Japón y Las bandas coreanas Más un poquito De guerra e historia Hace no mucho, en internet Se hizo muy viral una foto La voy a poner por acá, la verdad no sé si me van a censurar Este video, porque yo la verdad Siento que no estoy haciendo nada malo Solamente estoy informando Por lo tanto Youtube no me debería de censurar Este tipo de videos, es esta foto Y pues a primera vista Tú dices pues, que tiene de malo Este chico Es uno de los integrantes de la banda De BTS, es muy popular Acá en Japón Yo diría que uno de los países donde más Lucra Corea Los artistas coreanos es en Japón Porque Japón dan un montón de dinero Tanto así que tienen hasta como que Una ciudad No es ciudad en sí Un lugar donde está como que todo Lo coreano ahí Reunido ahí en un solo sitio Y Dios, las chicas pagan Los conciertos revientan Y todo eso, es una banda súper famosa acá en Japón Y en Perú también he visto que a muchas chicas Les encanta Y sí, voy a tocar este tema Esta playera, polo Como ustedes lo quieran llamar Que lo tiene este artista Muy famoso Reconocido mundialmente Ganando muchos premios Participando con muchos Muchos artistas grandes Que dice Bueno, yo no soy muy buena en inglés Pero dice Patriot teams All history Liberation Corea Obvio que yo en ese entonces dije ¿Qué dice? Patriotas ¿Qué? Nuestra historia Liberar Corea Así sería la traducción al bruto Ahora No sé, no sabría cómo conjugarlo bien Y pues lo dice en inglés No sé, si lo dijeran en coreano Como que tendría un poco más de sentido Pero no sé por qué utilizaron acá en inglés Como que para que todo el mundo vea que está Lo que dice Ahora, ese no era el problema El problema no era que era un polo en plan Que era como que amo Perú, amo Corea, amo Japón No, era un polo Que sí, decía algo como que bueno A simple vista Pues te quedas en plan Bueno, y... Pero... Donde viene el problema de verdad Son las imágenes que pusieron A ver... En la primera imagen Vamos a... De la segunda, de la abajo Lo que dice Lo que es una imagen No sé si la puedo poner por acá La voy a buscar en Google La voy a buscar acá Que... Habla de la Segunda Guerra Mundial Es una foto tomada De la Segunda Guerra Mundial Cuando se liberaron A los coreanos Hasta ahí todo bien, eh Hasta ahí como que tolerable el polo Dices un poco en plan... Que... Un poco este... Un poco mala... Mala espina que tenga una foto De la Segunda Guerra Mundial Pero bueno... Este... Es Corea y pues dices... Quizás... Se sienten orgullosos de ello Qué sé yo, no sé Pero bueno... Pero la primera imagen Es de la... Fue de la bomba nuclear Que hubo acá en Japón En Nagasaki Ahora... ¿Nosotros cómo nos quedamos? O sea... Y... Pues nada... Esto lo tiene un artista público Así... Pero no público Sino mundialmente famoso Súper grande Viajado por todos los países Dando conciertos Para alegrar a todos sus fans Y encima... Acá en Japón Donde más lucran Porque de verdad Se lucra un montón Acá en Japón... Eh... No se conocen como BTS Eh... Bueno... Yo nunca lo conocí como BTS Lo conocí más como Bo Dan Sonen Dan Pero sí... Eh... Yo nunca... La verdad nunca he sido muy famosa De este ámbito de K-Pop Y todo eso Pero... Eh... Lo toleraba y pues lo respetaba Y todo eso Y pues es música Digo bueno... No tiene nada de malo Pero tiene algo... Tiene mucho de malo Cuando pasa ese tipo de cosas Eh... Yo les voy a contar un poco Que en sí La relación entre Corea Y Japón Históricamente no es buena Históricamente no lo es Pero... Ya ha pasado los años Y... Pues sí... Ha pasado los años Japón... Eh... Es un país... Se ha vuelto un país Que... Históricamente La verdad... Eh... Ya no es tan... Como que cerrado En ese ámbito Eh... No tiene rencor En plan... Los ancianos Quizás es más entendible Porque tendrían rencor Pero los jóvenes Ya no... Ya no son así En plan rencorosos Ni tampoco tienen como que... Un... Cierto... Que se les ha quedado un poco De la guerra Si lo tienen... Lo tienen como lección Mas... No es como que en plan Super... Super... Aficionados a ello Eh... Pero yo veo que en Corea Algunas personas Si lo son Eh... Los jóvenes tampoco No tanto Pero los... Los adultos en Corea Si lo son... Eh... Y si es... También es comprensible Es comprensible Pero... Tú como artista Famoso Público Y... No sé... Super... Reconocido mundialmente Usar una... Una playera Una camisa Como ustedes lo quieran llamar De este tipo Es super... Y luego Después de esto Todo esto Fue... Fueron a dar un concierto Acá en Japón Con un montón de policías El concierto No era como que Súper anunciado Mundialmente O sea... No fue muy anunciado Pero si se dio el concierto Y las personas Si fueron a verlos Los que son súper fanáticas Decían que no No tenían nada que ver Que... Que quizás no sabía leer inglés O que esas... O... Que se preocupaban mucho por este chico Por su reputación Y todo eso A mi me sorprendió un montón Que las mismas japonesas digan eso Pero dije... Bueno... Ahora... Eh... A través de esto Se han cancelado Se ha cancelado Eh... La presentación De un canal muy famoso Acá en Japón Eh... Si mal no recuerdo Es MST MST es un canal Eh... Muy famoso Que es el... Music Station Es un programa Que salen bastantes artistas famosos Y... Se canceló por este... Por esta noticia Y yo en plan Un poco merecido eh Incluso... Podrían haber cancelado el concierto Pero... Hay que ser... O sea... Hay que ser honestos Ahora... La sociedad... La juventud ha cambiado un montón Ya no... Son como que muy aferrados a la historia Quizás... Los coreanos no sé cómo se lo llevarán Pero... Acá en Japón al menos no son tan aferrados a la historia Eh... Algunos no... Algunos sí Las... Yo he visto que ahora ya no tanto Pero hay gente que sí Que sí y se aferra mucho a la historia Pero... Esto sí... Independientemente de que si te aferras a la historia o no Es de mal gusto O sea... Ves... Tú... Simplemente dices... No me di cuenta... No lo leí y todo eso... Pero... Oye... Tú ves... Tú... Y si yo digo... Veo una pizza y me la compro ya... Sé que dice pizza... Pero tú ves lo tuyo y dices... ¿Qué será esto? Pues quizás sea una nube... Flotando ahí... Y pues no... No significa nada... Y veo coreanos acá... Pues nada... No... ¿De verdad creen que el artista no sabía lo que decía? ¿De verdad? Es un artista mundialmente famoso... ¿Acaso un productor... O su manager... O sus mismos compañeros... Al menos... Si han recorrido todo el mundo... ¿De verdad creen que no sabían leer inglés? Yo sí... Soy de las personas que... En plan... Por más que no sepa leer inglés... O otro idioma... Como que le veo la playera... O la camiseta... O todo lo que tenga algo... Escrito... Y como que me pongo al menos... A ver... Y como que analizar si dice algo... No sé... O sea... Yo al menos lo hago... Porque en plan... No quisiera que diga una frase que... No me gusta... O en plan... No me compro camisas que digan frases... En plan... Súper... Raras... O no sé... Al menos... Si no sabes inglés... Pues... Yo... En lo personal... No me pongo... Camisetas súper complejas... Que digan cosas raras... Que digan cosas complejas... Pero... Estas personas... Son mundialmente famosas... Cualquiera le pudo haber dicho... Oye... Esa camisa... No te la deberías de poner... Porque va a bajar tu reputación... Y... Aparte... No es correcto... No es correcto ponerse esa camisa... Y para la persona que la habrá... Diseñado o creado... Pues... Pues que le den... Porque Dios... No... Este... Yo no soy nacionalista... Ni tampoco... Eh... Soy una persona que... Súper en plan... Se aferra mucho a la historia... Pero yo creo... Que si me pasara... Igual así como Japón... Que si me pasara algo así... Con Perú... Que alguien se ponga una camiseta... Como que... Menospreciando o... Sacando un tema... Eh... Muy controversial... De Perú... Por más artista que sea... Yo me sentiría súper mal... Y yo me siento mal por ello... Porque acá en Japón... Nos enseñaron mucho... Sobre la... Sobre... La historia de Japón... De cómo sufrió... Cómo sufrió con esto... Con esto de la guerra... Y desde muy pequeños... Nos han enseñado... Mucho mucho sobre la guerra... Y muchos dirán... Pero Japón también hizo mucho daño... Y pues se lo merecen un poco... Pues no... Hemos remediado con eso... Con el tiempo... Y ahora en pleno 2018... Y que ya todos estamos muy... Eh... Más superados... A través de la guerra... Yo pienso que este es un acto... Como que... Incluso un poco... Diría este... Revolucionario... Diría no sé... Me parece como que... Que se está comunicando algo... Un artista de este... De este... De esta magnitud... Es... Que lleve una camisa de ese tipo... Es como que... No sé... Incentiva a los demás coreanos... A pensar así... Porque mira... Fíjense... Este artista no ha dado... Este... Un discurso de perdón... El artista personalmente no lo hizo... Lo que lo hicieron fueron... Su... Productora... Y... Sí... Fue como que una disculpa en plan... Un poquito vaga... O sea... Todo el mundo se esperaba que el artista... Salga a disculparse... Porque el que se lo puso fue el artista... Y... Pues sí... Ah... En lo personal... Eh... Me hace sentir mal ese tipo de cosas... Porque digo... Pensé que ya estábamos en una... Etapa de... De superación... De... Ya... Más que guerras... Pues... Estás lucrando en nuestro país... Estás lucrando acá en Japón... O sea... Un poco de respeto hacia ello... Digo yo... No soy nacionalista... No soy una persona que... Amo mucho... La historia... Pero... Al ver esto... Lo único que me causa es simplemente... Tristeza por la persona que... Por todas las... Por todos los recuerdos que hubo en esa época... Y encima que lo pongan... En plan... Como una ropa... Y encima que lo lleve ese artista famoso... Como portando un mensaje hacia el mundo de algo... Pues me pareció super de mal gusto... Eh... Yo lo personal... No sigo esta banda... No... No la conocí... No la conoc... No sí la conocía... Pero... No conozco ninguna de sus canciones... Eh... Pero... Este es uno de los motivos... Diría yo... Sería como que uno de los motivos... De por qué me podría volver un poco reacia... Hacia... Este grupo... Diría... Porque... Es que... Me parece super de mal gusto... Simplemente... Falta de conciencia... Entonces... No sé... No... No me apetecería... Escuchar música de ellos... Por este simple acto... Y yo sé que es muy en plan... Que... Que... Que persona más cuadrada... De mente... Súper cerrada... Que eres... Me van a... Quizás me lo digan... Pero... En lo personal... Este... Me... Lo único que pienso... Al ver esta banda... Digo... Pues nada... Son unos... Son unas personas... Que no... No son conscientes... De lo que están haciendo... Que no saben... Que tienen un público... Súper grande... Y ese público... Se conforma mucho... Por personas... Adolescentes... De chicas... Que son... Muy fácil de influenciar... Sobre todo en su mismo país... Pues... Lo que sí salieron... Lo que sí salió bastante... Era que si ellos se disculpaban... Pues... Corea mismo... Como que los iban a criticar... Entonces... Pues... Nadie quiere ser criticado... En su propio país... Y por eso será que no se disculpa... No lo sé... Ahora... Que se salga su productora a disculparse... Yo pienso que... Que es la verdad... Lo más correcto es que salga... Esta persona... Este joven... Que... No sé... Ni siquiera... Por aquí debe decir su nombre... Pero ya... Lo que le guste... El salera su nombre por ahí... Que se disculpase... Que se disculpase... Y... Pues nada... Pero... Eso no sé si pasará... Ya veré las noticias si pasa... Por el momento creo que no va a pasar... Por el hecho de que... Si esta persona se disculpa... O uno del grupo se disculpa... Pues... Lo único que va a pasar es que... Los mismos de Corea van a comenzar a criticarlos... Y eso y pues... Ellos tampoco no le conviene eso... Entonces... Nada... Así estamos... Yo en lo personal no tengo nada contra Corea... Me parece un país magnífico... Me parece un país... De unas chicas muy bonitas... De todo que... Me parece un país... Genial... De una cultura muy bonita... La comida es muy rica... Y todo eso... No tengo nada contra Corea... Yo en lo personal no tengo nada contra Corea... Quizás algunos japoneses de acá sí... Otros no... Pero... Esta banda al menos... A mí no me gustaría que vuelva a pisar... A Japón... No lo digo por Corea... Lo digo por la banda... Por lo que ellos... Están transmitiendo... Por lo que ellos... Podrían ocasionar... ¿Por qué creen que hubieron tantos policías en el concierto? Y... Pues nada... No sé si se podría omitir más... Más... Este... Yo creo que sí seguirá... Habiendo muchos... Este... Por este acto... Es que no es un acto simple... Es un acto... Muy... Controversial... Sabiendo la magnitud de... De la popularidad de estos chicos... La verdad... Y pues nada chicos... Sé que ha sido un video un poco largo... Pero quise expresar mi punto de vista... Hacia este tema... Eh... Yo en lo personal... Pues ya le dije... No tengo nada contra Corea... Eh... Me parece un país genial... Maravilloso... Eh... Pero... Bueno... Eh... Esto es lo que se hizo noticia... Y pues a mí también me tocó un poco... Y... Pues nada... Si te gustó este video... No te olvides de darle like... Comentar... Suscribirte... Déjenme en sus comentarios... Lo que ustedes piensan sobre este tema... Eh... Y pues nada... Tengo redes sociales... Si quieren se pueden... Me pueden seguir... Suscribirse... Etcétera... Etcétera... Eh... Los quiero un montón... Y los veo en un próximo video... Bye bye... Bye bye...